y más grande dios esto más alto que la 80 vamos a dejar los disquitos preparados los disquitos y las unidades de estado que me con me callo le voy a llamar como quiera no lo digo más en ningún vídeo más lo voy a decir bueno familia pues aquí tenéis a la bestia ya encendida con todo el rgb a tope bien ahora sí familia buenas tardes noches días según cuando estés viendo este vídeo una vez más una vez más por aquí con otro montajito con otra lian lee como habréis visto en la miniatura o en el título están de moda últimamente pero es que lo premium gusta como no a quién no le gusta un dulce premium además además siempre acompañado de cositas de rock para la estética como siempre hacemos que vamos a montar hoy bicho de cabeza pensante y 7 13 mil 700 k junto a una espera es que tengo aquí todo el hardware que lo traigo es que ahora lo enseño de diferente manera esto de tener espacio y antes teníamos los vídeos en casa los tenemos aquí roger tricks z 790 efe placa más que suficiente el cliente quería más pero no lo he dejado porque tenemos ya de sobra en placa tenemos los los cross g los dar giro muchos no hace falta pero bueno procesador y placa por un lado 64 gb de ram en dos módulos de 32 había buen presupuesto dos discos de 2 teras crucial p3 plus para tener cuatro otras finales donde va a ir refrigerado esto con una que ya hemos visto varias veces por el canal de hecho ya sé que yo la tengo la rock ryujin 3 360 en este modelo sin rgb porque porque le vamos a añadir ventiladores lian lee para la estética cuales van a ser por aquí varios kits de nuevo una vez más los lian lee los tl lcd bueno por aquí tenemos los tl a secas y los tl lcd vale son los que tienen pantallita y luego los que son iguales pero sin pantallita pues para poder mantener la estética junto a unos en modo reverse reversible vale quieran en la parte inferior para poder meter el aire y ahora se enseñar en la caja que es esa de allí ok y quién va a escupir fps es como siempre decimos pues esta roger tricks 40 70t y super le gustaba el cliente buscando estética creo que nos va a quedar muy bonito y bueno sello de calidad de asus rogix sin ningún problema acompañado de una tuve gaming 850 vatios ya la hemos montado varias veces en el canal registrando el producto ya sabéis que tenéis en ciertos modelos como en este 10 años de garantía 80 plus gold suficiente y sobre todo el cableado que tiene esta fuente es que es una maravilla poder trabajarlo muy cómodo muy económico todo es que es una maria estoy muy contento y el precio ya lleva con héctor pc y 5.0 todas estas cosas recomendadísimo déjame un momento que traigo la caja bien aquí la lian lee evo pero pero el modelo rgb vale que hemos montado ya varias en esencia es poquita cosa yo todavía no la he visto pero tenemos unos leds por aquí en la parte de abajo que se ve un poquitín y en la parte de arriba porque son llevan unas líneas de rgb básicamente es una lian lee evo pero con rgb de acuerdo le da un toquecito y en esencia es lo mismo no creo que haya cambiado nada así que realmente no le haremos mucho 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 unboxing a la caja ya que la hemos montado varias veces en los últimos montajes y parece perder demasiado tiempo en ellos iremos comentando ciertas cosas a ciertos puntos que veamos pero poco más que decir lo que sí te voy a decir es que te voy a dejar unos planos cinemáticos de que se me hace la lengua traba traba la lengua lo que sí te voy a dejar unos planos cinemáticos para que veas cómo nos ha quedado antes del montaje y está buscando una licencia de windows pasa que te lo cuento en case found puntocom podrás encontrar licencias de windows 10 windows 11 y multitud de software y si utilizas nuestro código descuento gap 50 el cual te dejaré abajo la descripción junto a los enlaces de compra verás el pedazo de descuento que se te queda de hasta un 50 por 100 desde luego por el precio que tiene no compensa piratear el windows tiene multitud de maneras de pago incluido paypal y una vez realizado el pago en sólo unos minutos recibirás tu código de licencia para activarlo es muy fácil vamos a activar producto introducimos la clave y en un momentito ya lo tenemos activado gracias a case found por patrocinar este vídeo y ahora continuamos ok pues vamos con la política últimamente estamos montando muchos amd el 7800 x 3d que guau parece que si no te montas eso no tienes fps oye pero que que lo digo que te puedes comprar menos procesador 7600 x si es only para jugar adelante a las quieres núcleo porque vas a hacer gaming vas a hacer algo streaming vas a hacer algo edición te puedes poner más núcleos y si yo incluso el x 3d porque quieres hacer multitarea y también jugar no sea hay muchas opciones pero que si sólo quieres jugar después pilla menos procesador 7600 x como digo 7700 incluso a secas sin la equis e invertir esos 150 200 euros en el procesador esa perdonen la tarjeta gráfica más potente pero bueno total que me dan ganas de montar un intel ya que apetáis ser no bien plaquita aquí tenemos la wifi y bueno con un poquito el packaging que siempre trae rock satas pegatina y las bridas las vidas se quedan aquí lo siento aquí cada vez ponen más cosas estos de rock que ponen tantas cosas que no sé y llaverito de estos os he sorteado yo algunos en los packs de merchan de cuando he ido a los eventos con asus y muchas plaquitas aquí es donde podéis conseguir son productos exclusivos de merchandising que tienen a la hora de pagar ciertos extras pues bien multitud de conexiones m.2 hasta 4 al ser una z igual que las x 670 en amd con disipador todos con el quick release para la tarjeta gráfica la extracción y bueno dos conectores de 8 tenemos botón de encendido desde aquí por si queremos montarlo fuera en plan rollo banco de montaje o de conexiones a rgb usb es como si no hubiera un mañana cada una leche esto está lleno de pegatinas y esto de aquí sí que es importante quitarla que después como la tengan metida después ya no sale y luego la del audio muy bien bien vamos con el procesador de 1700 bien vamos a dejar los disquitos preparados los disquitos y las unidades de estado que me como me callo no lo digo más en ningún vídeo más lo voy a decir no lo digo ningún vídeo más no me reivindico más acabó le voy a llamar como quiera no voy a ser que una madre de 50 años que le quiera regalar un pc a su hijo va a decir os ha dicho disco duro la madre de 55 años no sabe que es unidad de estado sólido ssdn vmm punto 2 beta la mierda pues alguno lo diría aún corrigiendo una madre de 55 años como se dice disco duro tú lo ves normal editor tú esto polo ya veréis y lo quito yo vamos a proceder a instalar la unidad de estado sólido ssd de memoria flash en el puerto m.2 con conexión nvm porque ya hemos instalado la unidad de procesamiento fíjate es rollo holograma pone fordús gider pero según como lo mires pone una cosa u otra ya está bien familia pues ahora vamos a preparar la refrigeración líquida a roger y jim 3 la 3 vale preparar porque bueno pues por un lado el socket y demás y vamos a preparar los ventiladores que le vamos a añadir en este caso van a ser los tl vamos a buscar la estética de los últimos ventiladores de lean lee que también están los de con pantallita que los de con pantalla en esta caja los pondremos en el lateral la refrigeración arriba junto a estos y la parte de abajo los inferiores son los que vienen en modo reverse para que se vea la parte bonita también aunque estos ventiladores los tl el centro es simple el tornillito pero bueno parece que están muy de moda se está poniendo ahora muchos ventiladores pero bueno el rgb que tiene infiniti está muy 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 guapo así que vamos a sacar esto y montamos propios ventiladores vamos a sacar aquí el vaso de cubata como le decíamos vale bien por un lado este y todos los protectores a los carriles esto como veis aquí tachán vaso de cubata es que mira qué altura de como así como un disipador de aire de locos ok los vamos a ver qué tal los tl a secas porque hemos visto los tl lcd pero no los tl pero bueno estéticamente son parecidos pero bueno a ver fíjate lean lee también te trae hasta protectores extra por si se los quieres poner vete tú a saber pero que es una locura fíjate la controladora que principio la tl y lcd son la misma pero a ver no sé si aquí me hará falta esta pondré utilizaré la otra no sé voy a ir viendo según veamos sobre la marcha en vez de ver esta parte al ponerlo en la base inferior para que metan aire que es como nos quedaría pues vamos a poner los reversibles que los tengo ahí quedarán así lo veis es como el centro ahora está muy de moda dejarlo que eso el tornillo de mí parece por la verdad que un poco feo pero bueno cuando ves cómo se ilumina todo esto la verdad que te llama muchísimo la atención otra cosa que tienen son tapas aquí lo vemos que hay que ir quitando estos en todo de acuerdo vale nosotros vamos a dejar vale vamos a hacer una jugada y ha sido que vamos a hemos decidido poner los tubos por la parte trasera por donde iré al ventilador trasero no ponemos ventilador trasero de acuerdo y dejamos los tubos ahí para que la zona del lado derecho que es donde van a estar los ventiladores con la pantalla no pasen los tubos por medio tengamos más acceso visual a las pantallas 6 que el trasero la gente se piensa el trasero se creía va a cambiar 20 grados o sea si el aire sale sólo ya por la rejilla no nos obsesionemos igual te cambia un grado mucho ayuda a salir pero ya sólo sale recordemos que en esta caja la refrigeración es tipo chimenea va todo hacia arriba no hay problema la estética pura estuvo al lado y queda todo desde dentro todo 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 protegido ya hemos hecho en varios montajes los tubos por el lateral donde el ventilador trasero y queda muy bien tenemos que poner a que nos salga el tubo y allá es decir bueno el tubo los cables va para la parte trasera no es el cable aquí pero esto luego va del revés que nos falta una cosa que estos ventiladores son tan exclusivos por donde pasas el tornillo tenemos que sacar todas las esquinas de goma y luego la parte de arriba pues evidentemente una vez puesto el tornillo ponemos esta gomita embellecedora para que no se vea la cabeza del tornillo y se ve todo así tan premio así que vamos a quitar esquinitas como el otro día ahora cuando ponemos los protectores hay que ponerse protección chavales chavalas chavales incluye a todo féminas y no féminas le ponemos aquí podéis dejar lo que os quiero decir es que podéis dejar perfectísimamente la pasta preaplicada de este de reflexión disipador porque son premium vale lo que pasa que como este procesador es un poquito más alargado quiero ponerlo un poquito más para que se expanda de otra manera sobre la base que lleva no tan cuadrada como un ryzen simplemente por manía en este montaje justamente pero habitualmente refrigeraciones premium siempre dejo la suya de serie vale no me lo preguntáis muchas veces oye pero hay que dejarla y ponerla hombre en refrigeraciones líquidas premium también si tú quieres gastar de dinero yo pues tengo un bote siempre a mano de arctic mm x6 por ejemplo y ya está nada nada especial la zona y ésta ya está liquidada a la cosa recorre al cliente 6 euros más y todos contentos hostia espérate que me adelanto vale ahora ya si tenemos todo vamos a poner la refrigeración con el imantito con los tubos nos quedaron en la parte de abajo y que no hay espacio para nada pues que no hay espacio para nada ok perfecto quedaría ahora poner el iopamp cpu fan más raro tenemos aquí vale pues como es este de aquí lo que vamos a hacer que si vamos a poder la putada que el iopamp venga aquí verlo así como lo hice la otra vez vale pues ahora cuando sí podemos poner la memoria ram pero no se nos olvide nuestras maravillosas xpg perfecto bien familia ahora nos toca ir con la caja vamos primero a soltar todas sus chapas y demás es decir despesar la que llámese la lian lee de memoria si queréis tengo varios vídeos ya de montajes de lian lee en el canal con lo cual os dejaré por aquí un listado de montajes pc gaming de los que hacemos en directo algunos donde el setup anterior y algunos ya de nuevo pero bueno echar un vistacillo por si no entró muy en profundidad con esta caja porque ya lo hemos montado varias veces casi seguidas y para no perder mucho tiempo en el montaje ya sabéis que hacemos todos los montajes en directo así que ya sabéis pasaros por abajo por la plataforma morada que tenemos los enlaces en multicámara para que lo veáis todo sin que te pierdas nada todo con máxima calidad y vídeo y sonido así que te espero a ello vale esto va a presión me gusta porque viene protegido aquí un poquitín para los dos juntas de los cristales también tiene una formita de cristal muy bien la diferencia de esta lian lee evo es que la evo rgb tenemos una fina línea de rgb por aquí toda la parte superior y toda la parte inferior que más o menos la podéis ver un poquitín por ahí así aparentemente no veo ningún cambio más la verdad filtro que voy a sacar también para que no me dé mucha guerra vale aquí está esta chapita si me parece un poco más grande parece un pelín más grande y también si tenemos aquí en la evo rgb que nos viene ahora tenemos aquí el tema de los modos y supongo que colores y modos esto sí que sí que cambia y esto me parece un poquito más ancho ahora nos vienen estas de serie las tenemos que quitar para poder añadir ventiladores y es que esto me parecía un poquito más más ancho buen imán arriba no se puede quitar y tornillo tornillo es que esto me va a molestar un poquitín la verdad si hay que quitar esos tornillos pues vaya eso eso es una pena y se puede quitar esto para trabajar toma ya pues vamos a meter vamos a introducir el hardware es que fíjate vamos con toda la rl y solo tenemos este cable tío es que sea con todo el kit y solo esto lo que tengo que pasar por detrás esto es lo que se paga si no lo pagas pues si te podrías comprar algo más que una 40 70t y súper algunos lo entenderán pero si pagas esto solo te da para 40 70t y súper pero mira mete esto mega hardware refrigeración y solo un cable creíble y clic está no falla siempre hace clic dentro de la caja de lias li tenemos lo que esta cajita de los accesorios donde tenemos manuales tornillería pegatina trasera unas guías que esto anda bien ya tendríamos lo que es la refrigeración montada en la vemos vale más cositas de ventiladores pues vamos a meter los inferiores y los laterales y vamos a empezar a darle fps montando rgb ventiladores reversibles el extensor vale y el que va a la contadora perfecto este es el que estaba buscando vale tenemos vamos a poner el cable que vaya desde este ladito por allí esto sí que esto sí que encaja bien tío en caja de puta madre joder estoy tonto y joder es que me lío con las cosas estas y las zapas de revés y ahora aquí y entonces aquí lo que hacemos es quitar estos de este lado vale ya tenemos todos ahora sí podemos volver aquí ok lo tenemos entonces vale pues ahora vamos a sacar el lateral y ahora aquí vamos a montar los tres con pantalla ni más ni menos sacamos el bracket venga más ventiladores con pantallita eh están de moda en el canal para unos cuantos más fps toda la gente en los comentarios dice y para qué quieres una pantalla es que de verdad lo digo así con tono de mofa porque es que de verdad cuando decís las cosas macho de verdad no pensáis tío de verdad de tenéis ideas de trogloditas gente pone los cuadros en la pared y cuando está en el salón no mira los cuadros mira la tele pero saben que están los cuadros y el cuadro se ve se enseña sabe que está ahí es una manera de decorar y de tener una visión periférica de control de temperatura de algún gif que te guste de tu logo en tus fotos en tu stream en tu setup que te guste hay muchas maneras muchas opciones hay que ser creativo no estúpido y ponerse a criticar lo que hay lo que no hay lo que tienen otros de verdad que es muy pesados la gente que decís eso sois muy pesados y muy cansinos antes de que pone pantalla pues son las cosas exclusivas y ya está pues a regla de tres para qué queremos un coche con siete plazas para qué queremos siete plazas y si vas a conducir tú solo o vais a conducir los siete cojones bueno lia li tl lcd lcd pues con pantalla aquí los vemos esto es una pantallita pues poner sensor de temperatura del procesador de la gráfica carga ventilación a poner un gif animado un jpg un vídeo mp4 de un tamaño reducido todo tenéis un vídeo también el canal rápidamente que os lo dejo por aquí enlazado por si queréis echar un vistacillo vale entonces claro que sí voy a quitarle estos de aquí que estos miros voy a ver ni tengo acceso y los del lado hasta casi que cuestan bastante quitarlo se lo voy a dejar quitado ya y luego por aquí tenemos un huequecillo para sacar el cable sitio y nos queda perfecto tenemos el de la refrigeración aquí arriba el del lateral aquí arriba juntito y el de a los tres de abajo aquí para poder luego llegar aquí a la controladora y las estoy ubicando habitualmente en la cabina de discos duros y queda todo perfecto pero fíjate tenemos nueve ventiladores literalmente y solo tres cables y a menudo ventiladores premium no tenemos muy vestido esto ya es muy bien que es negro mate no es negro brillante bien pues creo que voy a poner la pantalla dejar el cable y así empezamos a conectar los cables de aquí debajo una pantallita más todavía te parece jefe como lo ves vaya pintada bueno vamos a preparar un poquito el cablecito cable ha dicho hago chasis ya está montado no yo te lo enseño porque enseño siempre el culo de las torres vale vamos a ver un poquito cable ha dicho que recordemos que estas guías había que subirla un poco bueno es que aquí ha cambiado un poquito también que la evo rgb se le han dado otros toques yo creo que es un poquito más grande la han dado otros toques aquí tenemos otra especie de enganches de velcro mucho más gordos sin ninguna duda otro aquí esquinado vamos a coger la controladora que la teníamos aquí apagadita dios es que fíjate de la placa sólo sale de lo que es la cpu sólo sale un cable tío el de la pantalla ya está bueno la bomba porque está aquí debajo en esta placa justamente pero que es que un cable ves hacia arriba nada más ni rgb ni nada es que queda va a ser un medio es que la palabra cagar la definida este mes por ese tipo porque me cago en la leche esto empecé así en su vida entonces tenemos los de la refrigeración líquida que esto lo vamos a poner en el 1 porque porque el 1 se supone que no va con los lcd mentira energía alí alí he visto que sí que va y si no no había manera pero vamos a poner vamos poner los de la refrigeración líquida en el 1 porque porque los de 1 no tienen pantalla entonces sí vamos a usar el 1 bueno vamos a hacer vamos a poner primero los frontales y después ya meto eso ahí vamos con usb 3 y usb c es que el usb c por fuera va por los dos direcciones pero por dentro sólo ven una es curioso vale vamos a conectar el rgb del lo que es la caja que tenemos aquí una línea muy fina y sutil y por aquí para al menos poder sincronizar ya que en esta controladora de lean lee pues como son conectores diferentes no se puede sincronizar en lo que sería si fuese en ventiladores cualquier otro de lean lee los unifan sl al infiniti todas estas cosas si tienes un adaptador conector a su propio controladora pero aquí lo vamos a hacer para que pues para poder sincronizar lo que es este rgb de la caja junto a la memoria ram y la serigrafía de asus del logo de aquí la placa que se ilumina así que vamos a poner a rgb a la plaquicha cada vez me cuesta más esto sí que va a ser un buen tiro que esto es complicadísimo 2000 y es ley no está adentro está adentro ok vamos con la fuente de alimentación va de la tuve gaming que bonita es pastiquitos fuera es que el cable es una maravilla yo lo digo en un montón de vídeos pero que es una maravilla de verdad bien tenemos el cable ya ha pasado al otro lado de la tarjeta gráfica así que vamos a hacer un boxing de la gráfica y la contamos y esto está listo para arrancar bien familia 40 70 ti super pero modelo roja strix de esta gama no había monta la roja había monta en 40 80 80 super 90 40 70 bueno este modelo que es muy parecido pero cambia un poquitín para la estética que quería en este caso el suscriptor momento de un boxing de asmr hoy que llevo llevo soportito que no sé si nos va a llegar bueno no sé lo veremos lleva el soportito hemos visto alguna vez y mantado el soporte de la tarjeta vertical salso soporte de la tarjeta gráfica horizontal según la altura de la caja si nos puede valer o no pero bueno lo vuelvo a enseñar por aquí ya lo he visto varios vídeos esto es para la presión y diréis para qué pues porque aquí puedes poner esto para darle altura y es aquí la puntita de goma vale altura pero que lo saca y además es un destornillador una reglita y creíba cartoncitos los típicos cartas cromos que usan ellos y bueno un pequeño manu que armatoste y más grande dios esto más alto que la 80 dios que sobre proporcionado me cago en la leche pero que un monstruo que parece que no pero es como más alto me dan alergia me dan alergia a las gráficas que valen menos de 1500 euros tachán y ya la tenemos sabéis que esta gráfica tiene para ponerle dos ventiladores aquí o sea ventiladores quieres conectar algunos ventiladores de cuatro pines pero puedes conectar aquí increíble otra perspectiva vale vamos con el conector a ver qué tal y nos quedaría realmente poner ahí tenemos el toque de azul bueno familia culete es que además el culete lo haces así y se acabó voy a enseñároslo por el otro lado pero quiero que veáis el cableadito premium por delante y nos quedaría hacer una cosa y encenderlo nosotros hasta que no arranquen bien bueno familia pues aquí tenéis a la bestia ya encendida con todo el rgb a tope nos ha arrancado todo a la primera tenemos todo ahora sólo nos queda un poquito de configuración evidentemente o bastante aquí en cámara pues bueno para que se vea todo bien pues bueno no se ve todo el color clarinete pero bueno nos ha encendido todo a la primera ahora nos queda evidentemente darle todo el windows testearlo ponerlo a prueba pero todo bien espero que os haya gustado el vídeo de sobre montaje ya sabéis que podréis ver todas las fotos en mi perfil de instagram fotos y vídeos profesionales al respeto al detalle y nada si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios los leo y respondo todos también tenéis todas las piezas utilizadas abajo con los enlaces de descripción que ya sabéis que si compráis desde ahí ayudáis indirectamente al canal y nada más un like un comentario al respecto qué opinas y si has llegado a este vídeo no estás suscrito pues suscríbete para vivir bien esta noche y hasta la próxima muchas gracias chau